La otra noche, me habla mi hermana super encabronada por teléfono, como a las 3 de la mañana. ¡Rin! ¡Rin! Y contesto. Todo jetón. ¡Porrazo! Disculpa que te hable tan tarde, o temprano, como lo quieras llamar. No sé con quién acudí con este pedo que tengo. Pues, ¿qué pasó? Le dije. ¡Tus sobrinos! ¡Tus sobrinos llegaron a casa bien pachecos! Y dicen que caminando de regreso, un extraño los paró y les dio un sobre con algo adentro. Como ellos no sabían que era marihuana, pues se lo fumaron. Tienen los ojos super hinchados y rojos, y casi no pueden ni pronunciar palabras. ¿Qué hago? ¿Los llevo al hospital? Yo acá todavía medio jetón, tratando de despertar, le dije. Mira, cálmate. En estos casos, es bueno mantener la calma. No hay necesidad de llevarlos al hospital. ¿Tienes galletas? Sí, me dice. Tengo un par de sabores. Bueno, sácalas todas. Plántalos enfrente de la tele a que vean una película. Es importante que sea de risa. El reír con la película les va a hacer que se les pase el estado de embrutecimiento más rápido. Ponles todas las galletas que tengas y dales un vaso de leche con chocolate a cada uno. El azúcar de las galletas les va a ayudar a sacar las toxinas del cuerpo y la leche con chocolate les va a ayudar a que duerman bien después de la película. No te preocupes, todo va a estar bien. Acá por teléfono puedo oír a mi hermana que les grita. Agarra el coteo de la televisión y busca una película de risa en Netflix. Aquí tienen las galletas. Ahorita les voy a preparar una leche con chocolate y no se paran de ahí hasta que no se acaben todas. Y que esta sea la última vez que esto sucede. En eso regresa el teléfono conmigo. Bueno, gracias por tu ayuda. Sabía que podía contar contigo. No te preocupes. Le dije. Pásame al Daniel. Ahí me pone al Daniel en el teléfono. Sí, tío. Ay, qué pena. Es que... Escucha. Lo paro en seco. Ahórrate la explicación. Me deben una, cabroncitos. Por favor, deja tu comentario y suscríbete. Y dale a la campanita para que te dejemos saber cuándo sale un nuevo episodio. Y dale a la campanita para que te dejemos saber cuándo sale un nuevo episodio.